Ay, ay, don't me, ah, San Costa, 40, ay, ay, eso pa' que, ay, ay, yeah, ya, uh, 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 pintando canvas soy como Dalí, estoy muy loco, modi hasta mi bitch, tengo tunnel vision, mi flow tan muy sick, even with the flu niggas en BMI, I'm the MVP, Tú con AP no tienes BBs Positives like us tienen que morir Esto sale fácil, esto sale sweet Como melaza, tu puta me ve, ella corre y me abraza Sabe que le agarro, le doy guasacaca Mi perfume le recuerda a su papa Tiene daddy isho a mis bichos Se agarra, se le echan la cara Botan tiene el jeep check Se busca su plata en un paro, la han visto Ey, ey, recoge, recoge los uno y los cinco Ey, los uno y los cinco Ey, porque esto, 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 esto es suave, suave Puta no te amargue Sobra el flow, sobra to' Tenemos la llave, ey, suave no dispara Estoy con mi compadre Sobra alcohol, sobra to' Tenemos la llave, ey, ey Damos la presión, quítate del paso No queremos pana, cortamos los lazos Le das un dedo, te cortan el brazo Mejor evitamos, llegan los coñazos Sabes dónde ando, baby, yo ando chili No busco problema y el coro está ready Nunca me duermo, pero ando roncando Porque la ambición es hacernos mili Tu baby llama, quiere que la busque Le doy el mensaje, luego apago el cell Porque ahora que andamos tan guapos Todas estas mujeres me quieren coger y aprovechar Huelen el éxito, saben que pronto me voy a pegar Y voy a pichar Porque solamente en mis cojones yo puedo confiar Tengo rival, nah, ey, ey No tengo rival, nah, nah Ey, yo, Lil' Me, same quarter 2021, yeah El noventa y uno, yeah, ey El noventa y uno, yo, Lil' Me, same quarter 2021, yeah El noventa y uno, yo,กoloboo Network Adios questions entre disabled Members Y ... ... ... isl stop ... ... ...